Y finalmente la tercera comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas será presidida por el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana de Morena. La tercera comisión relativa con Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas estará presidida por el diputado Rosendo Medina Filigrana de Morena. En las secretarías estarán la senadora Antares Guadalupe Vázquez de Morena, así como el diputado Ignacio Loyola Vera del PAN, mientras que el PRI deberá nombrar a una secretaría restante. Como integrantes, por Morena estará el senador Omar Holguín Franco, así como la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Por el PAN, la diputada Julia Lisset Jiménez Angulo. Por Movimiento Ciudadano, el diputado Carlos Alberto León García. Y por el PRD, la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo. En esta tercera comisión, aún faltan tres legisladores de Morena por definir, así como un legislador del PRI, uno del Partido Verde y uno del PT. Informo para Noticias del Congreso, Araceli Velásquez. Noticias del Congreso, Araceli Velásquez.